Hola amigos, les doy la bienvenida a otro video de MagentaRadio.com Comenzamos una serie de videos en los cuales vamos a trabajar el marketing o mercadeo, así que no se vayan Inicialmente debemos decir que cuando hablamos de mercadeo nos debemos remitir a las funciones de la empresa Así ustedes visitaron el video de las teorías administrativas, recordarán que el amigo Henry Fayol dejó estimadas las 6 funciones que debe tener una empresa Y que en realidad le quedaron también hechas que hasta el día de hoy se aplican Nos vamos a concentrar en esta que se llama las funciones comerciales Que aunque todas son importantes, todas las áreas de una empresa son muy importantes Realmente desde el punto de vista financiero y de la sostenibilidad de la misma Es importante recalcar que la función comercial es vital Así que comencemos por saber qué es mercadeo El mercadeo o marketing, pues es muy popular hoy en día, sobre todo en los países que tenemos muy marcado el capitalismo Si nosotros revisamos la palabra marketing, pues hacemos referencia a un anglicismo Es decir, a una palabra que siendo inglesa la utilizamos permanentemente en el castellano Según Philip Cutler, es un proceso social y administrativo por el que los grupos e individuos satisfacen sus necesidades Al crear e intercambiar bienes y servicios En otras palabras, estamos hablando de vender y de comprar Pero si usted quiere ver otras definiciones También tengo esta, en donde se define al mercadeo como el arte o ciencia de satisfacer las necesidades de los clientes Y obtener ganancias al mismo tiempo Realmente si lo quiere en una sola palabra, aquí vamos a hablar de las ventas y por ende de comprar ¿Qué es un mercado? Cuando hablamos de marketing es importante establecer un concepto y es el de mercado Lo podemos encontrar en dos versiones Lo primero, o la primera, desde un punto de vista físico Y la segunda, desde un punto de vista virtual Es decir, que desde la ubicación Un mercado es un sitio geográfico o virtual en el que convergen la oferta y la demanda Convergen significa que llegan Aquí tenemos una oferta Aquí tenemos una demanda Por lo tanto aquí las empresas y las personas naturales Vamos a hacer unos oferentes Que a través de un precio y obviamente una moneda En un mercado determinado vamos a entregar unos productos, bienes o servicios a unos demandantes Pueden ser personas o pueden ser también empresas Entonces llegamos a el concepto de la oferta y el concepto de la demanda La oferta es la cantidad total de bienes y servicios disponibles en el mercado Es decir, la oferta se encarga de ofrecer Mientras que la demanda es la cantidad total de bienes y servicios disponibles Necesarios para cubrir la necesidad real en el mercado Podríamos decir que la demanda van a ser los compradores ¿Cuál es el objetivo de la oferta? Pues mire, fácil En esta gráfica lo que estamos viendo es que hay unos competidores Que son oferentes y un posible comprador o compradora Si nosotros miramos objetivamente de qué se trata la oferta Pues debemos tener claro que hay que determinar cuáles son los competidores directos e indirectos Y cuáles son las ventajas que cada uno ofrece Ya sea frente a la calidad, el precio, la manera en que van a promocionar sus productos La publicidad que van a utilizar, etc. Es importante que nosotros conozcamos la oferta Si somos quienes estamos creando empresa o quienes tenemos un emprendimiento Tan importante es que una empresa identifica desde la oferta ¿Cuáles son su competencia directa? En este caso hay unas empresas que tienen productos o servicios similares o iguales Y ahí puede ser no solamente visto desde el producto Sino también desde el mercado en el cual van a estar O la capacidad de la estrategia que cada una de estas empresas tenga El mejor ejemplo está acá Mire, nosotros podemos tener un producto muy similar a otro Pero va a cambiar por ejemplo la publicidad, el mismo nombre O si estamos hablando de bebidas, aquí tenemos un ejemplo bien claro Y es que hay personas que dicen No, lo que pasa es que la Coca-Cola se parece a la Pepsi Pero realmente la Coca-Cola es más picante Otros dicen No, mire, a mí me gusta más la Pepsi porque es menos dulce que la Coca-Cola, etc. Quiere decir que cuando nosotros hagamos nuestro emprendimiento Debemos tener claro cuáles son los componentes de nuestro producto o servicio Que hacen diferencia ante los demás Ya sea porque ofrecemos mayor valor o porque tenemos definitivamente Una manera diferente de hacer nuestro producto o nuestro servicio Pero ahí debemos tener claridad al interior de la empresa Sobre cuáles son nuestras ventajas y cuáles son también nuestras debilidades Si hay una competencia directa, también hay una competencia indirecta Esa competencia indirecta, como lo vemos aquí en esta gráfica Pues tiene digamos que tres componentes El primero es que cualquier producto que cubra la misma necesidad No significa que sean iguales Sino que aquí en este ejemplo vemos que son bebidas Es cierto que en este caso una bebida caliente Yo puedo tener otra bebida caliente Que cumpla con una expectativa de un consumidor o de un cliente Pero que no sea igual a la de mi competencia Se ve más marcado aquí en este segundo punto Donde hay productos que también son sustitutos Y al final vemos que también hay competencia indirecta Cuando pertenecen al mismo mercado Para que lo veamos más claro Vamos a suponer que yo voy a colocar un emprendimiento Que está relacionado con transporte Y que es una empresa de taxis Aunque hay personas que también transportan Como en este caso a través de un bus O en este caso a través de una motocicleta Pues los tres estamos en el gremio del transporte Pero yo lo voy a hacer a través de un taxi En el cual van a caber cuatro personas Mientras que quien lo hace a través de un bus Pues obviamente va a tener capacidad para 30 o 40 personas más Y el que lo hace en una moto Pues solamente va a llevar a una persona Como en el caso de los mototaxis Que es un medio de transporte muy común Ya en muchos países En el ejemplo específicamente Nos podemos dar cuenta Que aunque todos pertenecemos al segmento del transporte O al gremio del transporte Lo hacemos desde vehículos diferentes Por eso ellos van a ser mi competencia Pero va a ser indirecta Porque el medio por el cual yo los voy a transportar Es diferente Cuando nosotros ya hemos identificado Quienes son nuestros componentes O mejor quienes son las personas Que participan también de la oferta Pues yo los debo analizar Y analizarlos objetivamente Para poder aprender de lo que ellos están haciendo Pero también saber cuáles son mis diferenciales Frente a las personas que también integran la misma oferta Aquí yo voy a hacerlo a través de un ejemplo Que es un producto En este caso un removedor de esmalte Y cuya marca es Divedue Y he identificado dos competidores El primero que son Cosméticos BM Y el segundo que es Cosméticos Bella Y los voy a analizar Tengo aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Columnas Sobre las cuales voy a trabajar Usted puede colocar Más o menos Cierto Pero la idea es que haga el análisis Voy a analizar a Cosméticos BM ¿Qué me doy cuenta? Que ellos tienen un producto Que también es un removedor O sea son competencia directa mía Y que están ubicados geográficamente En la ciudad de Bogotá Las principales ventajas Que tiene este competidor Yo coloqué aquí dos Pero seguramente cuando usted haga el análisis Va a encontrar más La primera es que Tiene varios puntos de venta en la ciudad Y la segunda Es que su producto es biodegradable Por otro lado Le voy a dar una calificación Que aquí en la parte de abajo Yo tengo unas convenciones Sobre las cuales voy a dar esa calificación ¿Por qué los quiero calificar? Porque es una manera De analizar su gestión Yo aquí le puse tres Y al final Encuentro que hay una columna Que está reservada Para las acciones Que ellos han hecho Para lograr posicionarse En el mercado Por ejemplo Realizan eventos En puntos de venta Recuerdan que dijimos Que ellos tenían Varios puntos de venta Pues bueno Realizan eventos Para posicionar la marca Y lo segundo Es que hacen campañas En grandes superficies Las grandes superficies Son centros Grandes Como por ejemplo Centros comerciales Bueno No voy a mencionar aquí Nombres para no hacer Mayor publicidad Pero ustedes ya identificarán Cuáles son las grandes superficies Por otro lado Tenemos El nombre Del otro competidor Que es Bella Cosméticos Que también tiene un removedor Solo que en este caso Es un removedor De esmalte ecológico Están ubicados En Colombia Y entre las principales Ventajas que encontré De ellos En este ejemplo Es que están certificados En ISO 9001 Es decir Tienen un proceso De calidad Y también tienen Varios tamaños De su producto Que van desde 500 mililitros Hasta un litro Dos litros Cierto Quiere decir Que yo ya Encuentro un diferencial Frente a la presentación De su producto Y la calificación Que le di Fue 4 ¿Qué hicieron ellos Para posicionarse En el mercado? Hicieron promociones Con un catálogo físico Y también hicieron Alianzas estratégicas Con academias de belleza En este ejemplo Lo que podemos evidenciar Es que yo tengo que conocer Cuál es mi competencia Además que cuando la estoy analizando Voy a tomar elementos De lo que ellos están haciendo Para también Trasladarlo Hacia mi estrategia Con algunas adecuaciones A eso se le llama Benchmarking Hablemos De los objetivos De la demanda Varios Importantísimos Hay que Determinar Cuáles van a ser Los clientes Y compradores Potenciales Que abatan en mi Bien, producto O servicio También debo Identificar el mercado Objeto Y el mercado meta ¿Cuál es el mercado Objeto u objetivo? Pues Si yo estoy en una ciudad Voy a suponer Que estoy en Barranquilla Realmente Yo tengo Un barrio O tengo una localidad O tengo Una parte específica Sobre la cual Quiero entrar al mercado Pero Mi mercado meta Puede ser Toda la costa atlántica Si Yo inicio Con un mercado objetivo Como Bogotá Pues yo diría Que mi mercado meta Puede ser Colombia O Latinoamérica Lo ideal es tener Un mercado meta Inicialmente No tan grande ¿Cómo se hace eso? Pues mediante la agrupación De los consumidores Según las características Y ya vamos a hablar de eso También en los objetivos De la demanda Es importante definir Si las personas O Empresas que me van a comprar Son almacenes Son otros empresarios Son estudiantes Ejecutivos Trabajadores Comerciantes Amas de casa Universitarios Etcétera Y otro objetivo Hay muchos Pero Digamos que he destacado Estos cuatro Es segmentar el mercado Teniendo en cuenta Los aspectos geográficos Demográficos Las motivaciones Que tienen Etcétera ¿Vale? Veamos aquí Un ejemplo Del análisis De la demanda Mi producto En este caso En este nuevo ejemplo Es el diseño De páginas web Y pienso Que hay que segmentar El mercado Teniendo en cuenta Quienes son los posibles Clientes Que voy a tener Y cuáles serían Las razones Por las cuales Ellos me van a comprar Recuerden Aquí Ya estoy Analizando Quienes van a consumir Mi producto En esta primera columna He identificado Que los que pueden Utilizar mis servicios Como diseñador De páginas web Son Empresas nuevas En el mercado Que se crearon En la ciudad de México Voy a suponer Que estoy en México Durante el año 2020 Pero también Me encuentro Que hay personas Que están entre los 18 Y los 25 años Que son bachilleres Que son técnicos O profesionales Y que ellos Estarían interesados También en comprar Mis servicios También Puedo definir A empresas medianas Posicionadas En el mercado Mexicano Pero Que no tienen Una página web O sea Llevan trabajando Ya de manera física Pero todavía No han migrado Hacia la parte virtual Y también He identificado Que hay diseñadores Gráficos Graduados Como profesionales Que están interesados En comprar Mi producto En este caso Mi servicio Y a cada uno Le identifico Cuáles serían Las razones De la compra Al primero A estas empresas No hacen el mercado Digo Que va a ser La necesidad Por darse a conocer El mercado nacional Digo Es una manera De expresarse Porque esto Debe salir De una investigación De mercado Que ya la vamos A analizar con calma También En el segundo segmento He determinado Que la razón Por la cual Ellos me comprarían Es porque Necesitan posicionar Su emprendimiento En el tercero Las empresas medianas Pues necesitan Expandirse Hacia una tienda Virtual Y al final En estos diseñadores Graduados Como profesionales Identifico La necesidad De trabajar Freelance O sea De manera externa Para poder Hacer ellos También Sus propios Diseños De páginas web Todo esto Es muy común En el día de hoy Lo que pasa Es que yo necesito Tenerlo De una manera Organizada Para poder Redireccionar Cualquiera De las estrategias Comerciales Que vaya a utilizar ¿Cuál es la diferencia Entre el cliente Y el comprador? Es bastante Frecuente Que nosotros Creamos Que todo el que nos compra Es un cliente Y resulta Que eso Tiene unas condiciones Vamos a ver ¿Cuáles son? Primero Que un cliente Lo identificamos Es porque Conocemos La cantidad De la compra Que realiza Y la frecuencia Con la que realiza Dicha compra Aquí Tengo cuatro ejemplos El primero Es una empresa Que se llama Cascabelo Que compra Doscientas unidades De algo De mi producto Es simplemente Un ejemplo Pero ya tengo Identificado Que lo hacen Entre enero Febrero Y marzo Y que ellos Me compran Doscientos mil Dólares O pesos Coloquenla En la moneda Que esté En su país En la moneda Oficial de su país Tengo otra empresa Que se llama Divedue Que ellos me compran Son trescientas unidades Y lo hacen Cada mes Y cada mes Lo que compra Son trescientos Cincuenta mil dólares Pesos Etcétera Y tengo otras dos Empresas Una se llama Dica Otra se llama Magenta Radio Cuya cantidad Son doscientos Cincuenta para Dica Quinientos para Magenta Radio Pero miren que Dica me compra Todos los días Cuatrocientos mil Dólares Y Magenta Radio Me compra Cada trimestre Trescientos mil Dólares Eso refuerza Que sabemos Quién es un cliente Cuando le conocemos Repito La cantidad De la compra Y la frecuencia De la compra O sea La frecuencia Está expresada En tiempo ¿Por qué es importante Saber quiénes son Clientes Y quiénes son Compradores? Porque los presupuestos De las empresas La base estructural Que tienen Es a través Del ingreso Que se genera Por clientes Ténganlo Muy en cuenta Ahora ¿Qué pasa Con el comprador? El comprador Es ocasional ¿Cierto? Y aquí vemos Una aclaración En donde decimos Que el consumidor Es diferente Al cliente Y al comprador Efectivamente Una persona Puede comprar El producto O servicio Pero no ser El consumidor Final Si lo viéramos En un ejemplo En la casa Es como cuando Papá y mamá Compran el mercado ¿Cierto? Y aunque ellos También pueden consumir La mayor parte Del mercado Realmente Los hijos Por ejemplo Si lo que están Comprando son ¿Cómo se llama? Kelos O estos Productos Digamos Específicos Para el desayuno De los niños Pues el que lo compra Es el papá Y la mamá Pero realmente El que lo consume Es el niño Ejemplo también Con las compotas El que puede ser El comprador Es la mamá Compra muchas compotas Pero quien lo consume Es el niño Es un ejemplo Un poco Sencillo Pero es para Solamente identificar Que el consumidor Es diferente Al cliente Y al comprador Seguimos Hay unos tipos De clientes Y vamos a decir Que hay clientes Reales Y hay clientes Potenciales Desde luego Los clientes Reales Nosotros los podemos Clasificar De acuerdo A su nivel De satisfacción ¿Cierto? Y por eso Es importante Hacer encuestas De satisfacción Lo veremos Más adelante También Y por otro lado Yo puedo saber Si mis clientes Reales No solamente Están satisfechos Sino que los puedo Identificar Por el volumen De compra Que realizan Por el periodo Que lo hacen Y desde luego Yo ahí puedo Identificar Quienes Compran bastante Y quienes Compran promedio Y quienes Compran muy bajo No significa Que el que compre Bajo Deje de ser Mi cliente Sino simplemente Puede ser Una empresa O una persona Que compra Pequeñas cantidades Pero que lo hace Periódicamente También podemos Mirar los clientes Reales a través De su influencia Es decir Cómo están Hacia el resto Del mercado Pueden comprar Mucho de mi producto Pero realmente Es para Revenderlo O distribuirlo Y también Desde luego Ya lo hemos hablado Por la frecuencia Es decir Cada cuánto Son habituales Son ocasionales Pero ocasionales Digamos porque Tienen un periodo De compra Largo Semestral Trimestral Cierto No ocasional Porque compró Una vez Y no volvió Sino más bien Lo colocamos así Solamente para Diferenciarlo Por el tiempo Y también Lo miramos acá Desde La vigencia Hay clientes Que compran Muchas cantidades Pero Que lo hacen Por ejemplo Cada seis meses O cada año O sencillamente Tienen los periodos De compra Muy largos Ahora Los clientes Potenciales Son todos Aquellos Que en un momento Determinado Son compradores Pero que Empezamos a identificar Que tienen Una frecuencia De compra Que es muy clara Que sabemos Por cuánto Viene la factura Cada vez que nos van A consumir El producto O servicio Y eventualmente Pasan de ser Clientes potenciales A clientes Reales La gran pregunta Cuando se hace Un emprendimiento O incluso Cuando ya está Funcionando la empresa Es ¿A quién le vendo? Una vez que hemos Identificado La oferta Y la demanda El mercado Etcétera Es importante Que tengamos en cuenta Que para saber De manera puntual A quién venderle Necesitamos hacer Una investigación De mercados Recuerden Una investigación De mercado Que nos permita Identificar Las oportunidades Que tenemos Entender el comportamiento Del consumidor Desarrollar Y ajustar Productos Y servicios Definir Tendencias Del mercado Sobre todo En este tiempo En el cual Estamos terminando Un confinamiento Digamos que La pandemia Pues ha tenido Unos cambios Etcétera Entonces es importante Entender la tendencia Del mercado Verificar el proceso De atracción Y de retención Construir una marca Que va a ser motivo De otro video Más adelante Valorar El posicionamiento En el mercado Monitorear Y enfrentar La competencia Definir Los precios Y desarrollar Los canales Para poder Integrar Todo esto Que nosotros Aquí Hemos ya Investigado Pero hacer Una investigación De mercado Tiene Unas herramientas Y Al momento De hacer Esa investigación Lo que nosotros Pretendemos Es segmentar Es definir Unos pequeños grupos Puntuales Sobre los cuales Vamos a actuar Para eso Existen Las fuentes primarias Y las fuentes secundarias Si miramos Las fuentes primarias Vamos a notar Que se destacan Dos Las entrevistas Y las encuestas En las entrevistas Yo necesito saber De primera mano De un experto Cuáles son Cuáles son Las bondades Del mercado Cuáles son Las oportunidades Que tiene Mi producto O servicio Qué recomendaciones Nos hace Él A partir De su Experticia Y de su Experiencia Y obviamente Que se convierta Como una especie De guía O tutor Sobre nuestro Emprendimiento O sobre lo que Ya está haciendo Nuestra empresa Es muy importante Esta parte Porque hay muchos Expertos En diferentes Niveles Del mercado Que nos pueden Dar luces Y recomendaciones Acertadas Para direccionar Nuestro trabajo Por otro lado Están Las encuestas Que obviamente Nos permiten De primera mano Tener contacto Con nuestros futuros Compradores Y clientes Y desde luego Conocer sus necesidades ¿Qué resulta Importante Entonces En cualquiera De estas dos Estrategias Las preguntas En este ejemplo De televisores He colocado Algunas preguntas Que obviamente Lo que deben Buscar Es dar respuesta A lo que Yo necesito saber Aquí vemos Unos ejemplos ¿Cuántos televisores Hay en su hogar? Uno, dos, tres Cuatro o más ¿Con qué frecuencia Ve usted televisión? Siempre, casi siempre A menudo A veces Nunca ¿Qué marca de televisores Prefiere usted Al momento de comprar? Y aquí tenemos Algunas Marcas Y aquí vemos Otros tres ejemplos De preguntas ¿Qué características Tiene en cuenta Al momento de comprar Un televisor? Recuerde que si Estoy vendiendo Televisores Esta va a ser Una pregunta Fundamental Para saber Por ejemplo ¿Qué marca debo Comprar? Para luego Revenderlos Es decir Yo voy a ser Un distribuidor Valore la importancia De la televisión De uno a diez Me voy a concentrar Entonces En las personas Que den Seis, siete, ocho Hasta diez ¿Cierto? Porque obviamente Son personas Que pueden ser Mis clientes Potenciales Y por último ¿Cómo considera La calidad de televisión En el pasado? Y aquí pues Hay unas opciones De respuesta Ahora Repito Lo más importante De las preguntas Es que se hagan Las preguntas Adecuadas Las preguntas Que me ayuden A dilucidar Lo que yo tenga En duda Ejemplo Este de los televisores Yo necesito saber Es cuál es la marca Que más le gusta A la gente Y por eso La encuesta Resulta ser Muy eficaz Hay unas fuentes Secundarias Con las cuales Yo también puedo Iniciar mi trabajo De segmentación Entre ellas Las revistas Entre ellas Los libros Obviamente El internet Obviamente A través de los motores De búsqueda ¿Cierto? Pero las fuentes Secundarias Pues van a tener Algunas debilidades ¿Como cuáles? Vivimos unos tiempos De Las fake news Es decir De las noticias falsas Aquí hemos colocado Un ejemplo Por ejemplo Por el tema De los cerdos Perdón la redundancia Y es que Ha habido momentos De la historia En la que Nos han dicho Que no Coman carne de cerdo Que es muy nociva Para la salud Etcétera Pero este es solo Un ejemplo Porque lo mismo Pasó con la televisión Con el huevo Etcétera Siempre han habido Como informes Reportajes Etcétera Que nos dicen Mire no haga tal cosa Luego De una manera Casi que Mágica O por intervención De algunas Agremiaciones Empresas O países Aparece lo contrario Información Que habla De toda la parte Saludable Entonces En este caso Del consumo Del cerdo Etcétera De los beneficios Que tiene Para la salud Por lo tanto Las fuentes Secundarias Hay que verlas Con mucho cuidado Porque en la actualidad Hay muchos intereses Creados Los medios De comunicación Masivos Los comerciales De televisión Etcétera Siempre tienen detrás O a una empresa O a un empresario Que de alguna manera Lo que busca Es ejercer Alguna presión Por lo tanto Las fuentes secundarias Como punto de partida Son recomendadas Pero es importante Que nos vayamos A las fuentes primarias Que ya las vimos Desde luego Cuando yo estoy haciendo Una segmentación De mercado Yo puedo identificar A través de las preguntas Correctas Que ya hemos mencionado Pues donde están Mis posibles compradores Y posibles clientes Es decir Desde el punto de vista De una zona geográfica Yo puedo determinar Una localidad Un barrio Una ciudad Un estado Un país Cierto Y también Lo puedo hacer A través del aspecto Demográfico En las preguntas Yo voy a hacerlas De tal manera Que pueda identificar La edad No específicamente 18, 15, 20 Si no puedo colocarlo A través de un segmento Es decir Yo puedo preguntar En qué rango de edad Se encuentra usted De 15 a 20 De 21 a 30 Etcétera O sea Yo voy a identificar Aquí sobre todo Es un rango De edad El sexo Al que pertenecen Y habrán encuestas Que pretendan saber El género Entonces una cosa Es el sexo Otra cosa es el género El tamaño De la población El ciclo de vida De la familia Cierto Es decir Hasta dónde llega La familia Cuando se van Los hijos Hay maneras De preguntarlo Y cuánto es el ingreso Que tiene Ese núcleo familiar Ya he preguntado Ya he preguntado Por ejemplo Si está constituido Por el núcleo familiar Por dos personas Por tres Por cinco Etcétera Aquí yo coloco Unos ejemplos Pero realmente Usted se puede dar cuenta Que desde la parte demográfica Hay muchas cosas Que se pueden preguntar Para identificar Realmente A quién va dirigido Mi producto o servicio Desde la parte psicográfica Yo puedo identificar A qué estrato social Pertenecen Cómo es el estilo De vida de la persona Qué independencia Tiene la persona Para tomar Las decisiones Cuáles son los rasgos De su personalidad Y en la parte conductual Puedo identificar Si compra por ocasión Si compra por temporada Si compra por los beneficios Del producto Qué usos Le da a los productos Y qué respuesta Espera obtener De esos productos Que ha comprado Mire que Hay un amplio espectro Para lograr Segmentar El mercado En nuestra investigación De mercado Y desde luego Nuestros resultados A través de las diferentes Herramientas Que hay Actualmente Como por ejemplo Los formularios de Google Yo puedo ya Tener mi segmentación Con porcentajes Y desde luego En ese análisis Voy a direccionar Mi estrategia Hacia la que más pese Porque encuentro Que hay coherencia Para llegar A ese determinado público Esta investigación De mercado Tiene como finalidad Esto que estamos viendo Que yo sepa Claramente A quién le voy a dirigir Mi bien O servicio Por otro lado Encontramos Que hay algo Que se llama El nicho de mercado Que es una porción O segmento Del mercado Mayor Que cuenta Con consumidores Que poseen Características similares Y que no tienen Satisfechas Sus demandas Y necesidades Con la oferta De las empresas De este mercado mayor El mercado mayor Es un mercado Global Cierto Pero nos damos cuenta Que en ese mercado Global También hay unos Pequeños grupos De personas Que pues no encuentran Respuesta Aquí he colocado Dos ejemplos Por ejemplo La tienda De zurdos De Ned Flanders En los Simpson Y aquí una modelo Para ropa Sport Pero en tallas Grandes ¿Qué significa? Estas personas En un mercado mayor No encuentran Un bien Un servicio O un sustituto Que los abarque A ellos Entonces ahí se Abre una posibilidad Para unos nuevos Oferentes Que se desprenden De este mercado mayor Que se desprenden De este mercado mayor Y crean sus emprendimientos Con estos clientes Específicos Cuando nosotros Ya hemos llegado A ese nivel De detalle Encontramos también Que es muy importante Identificar Los tipos De clientes El ocupado El sociable El negativo El mercenario El analítico Bueno Aquí tenemos Varios En esta diapositiva Que los vamos a analizar En detalle Cuando veamos Los pasos Para la venta En un futuro Video Espero que les haya gustado Su amigo de siempre William López Les dice Chao Chao Específica La venta